¿Qué es la lucha? Estas 1.100 marchas tienen que rescatar por lo menos a dos compañeros, uno me han dado a mí el honor de nombrarle y pedirle que hable, el otro lo va a hacer, mi querido Juan Pedro. Por eso es que le pido un fuerte aplauso para los pioneros de hace 22 años, uno de ellos es nuestro compañero Elías Maure. Gracias. 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 General Motors es una empresa nacional con racionistas norteamericanos. General Motors fue con los dineros de los jubilados que se le dio para la salud y la situación crítica que tenía en nuestro país. Y es la misma empresa que denuncia 727 millones de ganancias. que esa es la mitad de la mujer y la pobreza, y esa es la paz en la guerra y la paz de los jubilados que están en la guerra. La dignidad para los jubilados y la dignidad para los jubilados y la dignidad para nuestros hijos. porque como siempre decimos con las fuerzas de los que no se resignan ¡tifaremos carajo!